Un saludo para todas las personas que me siguen en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Muchas gracias por suscribirse a mis canales, por seguirme, por estar tan atentos de todo lo que yo estoy haciendo para ustedes. Más que un video, es un medio para llegar a ustedes, para transmitirles mi conocimiento, mi experiencia, mis habilidades ante el tema. Hoy acá, hablándoles de estas maravillosas runas, teniendo el poder de poder decirle a ustedes qué pasa, en qué les puedo ayudar, qué les ha pasado, qué les pasará y qué les está pasando. A esa persona incrédula, a esa persona que no cree en la brujería, la invito para que me contacte, para que trabaje conmigo, vea la majestuosidad que tiene mi padre Lucifer para todos ustedes. Esto no es malo. Esto es una religión como cualquier otra religión. La iglesia católica, la iglesia cristiana se inventó de que esto es malo, de que trabajar la hechicería es malo. Eso es falso. Es falso. Es falso. Ellos tienen miedo del poder que tiene mi padre para generar todas esas cosas que usted necesita. Mi padre Lucifer, a usted le puede dar todo lo que usted quiera. La brujería, la hechicería, le da a usted todo lo que necesite. Los invito nuevamente, contácteme, escríbame a todas las redes sociales, envíeme un correo, envíeme un mensaje al WhatsApp, una llamada. Una llamada puede ser la diferencia entre el estar usted mal y el estar usted bien. Muchas gracias por ver mis videos. Y los invito para que sigan visitando mis canales, mis cuentas, porque ahí se van a dar de cuenta de absolutamente todo lo que yo estoy haciendo para ustedes. Muchas gracias y hasta luego.